En esta emisión de Monumental Deportivo conversamos a continuación con Fabricio Alfaro, jugador de selección de El Salvador. Fabricio, coméntame cómo se trabaja pensando en el partido del sábado contra Barbados. Bueno, primero creo que agradecido con Dios por tener la oportunidad de estar aquí en la selección y creo que el día domingo que el grupo se concentró viene con esa consigna y con esa mentalidad de sacar tres puntos contra Barbados el fin de semana y para ello el equipo está trabajando de la mejor manera. ¿Cómo ves también la integración del plantel tomando en cuenta que algunos elementos que no estuvieron en el primer partido? Pues la verdad que creo que bien, ahora han venido compañeros que por ahí no estuvieron en el primer partido por diferentes circunstancias no pudieron estar y ahora ya están de nuevo con el grupo y esto creo que ha venido a fortalecerlo en busca de la idea que el profesor quiere y también por la misma competencia sana que hay dentro de la selección por tratar la manera de estar en un puesto del once titular del fin de semana. Sobre esa competencia que tú manifiestas Fabricio, ¿se tendrán que trabajar fuerte en los restos de la semana para saber si sos tú o Narciso el que tenga ese compromiso de marcar en el medio? Sí, la verdad que eso es lo bonito del grupo que está, que hay una competencia bastante fuerte y bastante sana. Creo que sabemos que en cada puesto el profesor ha llamado dos jugadores y eso lo compromete a uno para tratar la manera de llenarle el ojo al profesor, al cuerpo técnico para demostrar que está uno en las óptimas condiciones para ese partido del fin de semana. ¿Qué experiencia te dejó el juego ante Montserrat? Pues la verdad que es una experiencia muy grande, satisfazoria, que sabemos que no hay que tener de menos a ningún rival. Sabemos de que fue un juego que por ahí la gente esperaba que pudiéramos ganarlo con un marcador abultado, pero todos los equipos y las distancias se han acercado y lo único que queda es tratar de contrarrestar las virtudes del jugador caribeño que son rápidos, teniéndoles la pelota, tratando la manera de anotar las opciones que se tengan porque en Montserrat tuvimos muchas opciones y por ahí no las pudimos concretar, pero yo creo que fue un buen parámetro y una buena experiencia para lo que resta de la competencia. Gracias.